Música Estamos grabando que vamos caminando la pesca Bueno señores Aquí venimos una vez más señores A traerles un videito de pesca No sé si se va a ver bien aquí su amigo Pesca Jiménez una vez más En aventura señores Así que andamos aquí señores Creo que se llama Green Brian Aquí en Frederick Aquí por la 40 creo que es el estado de Washington Aquí en Frederick Venimos a ver si agarramos unas truchitas Hace un par de días atrás Las pusieron Y empezaron a stackear Así que vamos a ir a ver señores Y lo que vamos a ocupar Pues ya se la saben Carretito 500 Línea de 4 libras a 6 libras Monofilamento de plástico Y la varita pues Una de 6 pies 7 pies de su preferencia Así que señores Sin más en hablar señores Nos vemos en el lugar De pesca señores Ya se la sabe Crapi, crapi, crapi Crapi, crapi, crapi Eso, eso Miren, miren, miren Crapi, 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 crapi官 se prestará en la red porque yo no traje nada yo sabía que las iba a encontrar aquí cabrón no tengo que lo traje así como a 6 pies creo que lo dando ahí está ahorita te lo voy a enseñar creo que sí como 5 o 6 pies creo te agrabe todo eso crees que te lo mando y lo manda ahí o si sales y hacer el vídeo y mandarlos y eso pero voy hablando con el verde mando cinco pies creo que si mira esta barra es de seis pies si cinco pies yo te dije me ha mordido de dos veces me mordió dos veces y Oh, fuck, hay otra Pero este es Bloogie, creo I got another one, another one Okay, no, es Bloogie Bloogie, es a small Bloogie Oh, come on Oh, catching a relief Don't worry about it Vamos, another one Mira, mira, mira I got you It's a small one This is Bloogie Bloogie, Bloogie La ACC Crappy haciendo de sus averías Miren Creo que no voy a cambiar el bobble Es que con este tienes que trabajarlo Y yo medio tantito Yo por qué no traje la mochila completa de eso No, pues tengo una quinta muy regular Uh-huh Damn, it's a good one It's a good one It's a good one It's a good one That's all Bueno Oh, I understand Yeah Oh Oh Mira, señores Damn Damn Look at this What? ¡Fuera! ¡Señores! Esto si es pesca, señores. Es pesca, cucho y estrés. Yo te dije que desde ayer estaba viendo este lugar y dije, yo sé que es de mirabuena para las Crapi Highs. ¡Fuera! Esta pequeña. Si, esta chiquita. Oh no, ya se pasa. Ya se pasa. Esperate mi amor. Esperate. Somebody's gonna get Crapi tonight. ¡Fuera! ¡Fuera! Los que se están perdiendo. Aquí está grabando, está grabando. ¿Qué? ¿Qué? Pescando. Ahí viene, ahí viene. Me gusta toda tu descendencia. Porque ella es la mamá de la mamá, de la mamá, de la mamá. Papi, ¿no viste la cruz que estaba allí? No papi, no le vayan a arraguir la orejada para allá. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo sé que hay más ¡Oh, por Dios! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, Gaita ¡Eso! ¡Esa está buena! ¡No, Chile! ¿Cómo la vas a dejar ir? ¡Coñazo! ¡No mames! ¡Esa estaba buena, cabrón! Lo jale muy temprano Si Ahí ta Oh que lindo Vengase mi amor Vengase vengase Esta grabando Vengase mi amor ACC crappy En acción Ahora voy yo Eso Uuuuh 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 Esta si esta chiquita la voy a devolver ¿La agarraste? Eso Miren No venimos a depredar Las que estan buenas se van Esa si Esa si Ya da las 8 Ya se juega Ya se juega Entonces pase ese contato Yo se lo pongo a usted Y usted me encarga a eso ¿Cropichuosa usted? Bueno no es tan crapichuosa pero Eso No es caprichosa Es caprichita Jejejejeje Que es lo que es? No es caprichosa Ooooo Fuck No Fuck Ahí va Ahí va Ahí está Tope esa merga Véngase, mi amor. Véngase, mi amor. Another one. Another one. Another one. Oh, está bueno. ¿Qué es lo que es, pana mío? Siendo que para acá está mejor que falle la vagina. Va a poner. Va a poner. No, este es caché en fray. Y al lado de Ale no se puesta así cuando la vagina está floja, que no le dicen ni que no la azara. Al lado de Ale no se puesta, cuando él no está pescando le dice que no la azara. Ahora es que se jodió la cosa ya. Ya, ya, es que se descompuso. ¿Qué te tiras por ahí? Estoy pescando. Quédate ahí. ¿No está pescando? Ya no, yo la caña la rompí ya. No. Me dio cola la rompí de la punta. F***, esa que me picó allá sí estaba grande ahí está en las truchas. ¿Esa viene para mí? ¿Qué te tiras por aquí o no? No, pescado no hay. ¿Por pescado? Ajá. Ya no agarramos nada. No sirve la cara. Vamos, chiquita, volveme a picarla. Esa grandecita que llegaste ahí, mi amor. Vamos. Dime una más. Una más. Una más chance, por favor. Vuelveme a mí. Te necesito. Baby, vuelveme. Te necesito. No te preocupes. No te preocupes. Baby, no me pierdas. No te preocupes. No te preocupes. Que estás mirando. Bueno, este es un buen mío. Oh, sí, güey. Oh, damn, Daniel. F***. Es un buen mirar. F***, cómo se fue esa verga. ¡Damn! Ahí va. I told you, I told you. Maybe he want another one. It's a small one. Another one. Another one. ¿Cómo le dijo el DJ? Ajá. ¿Qué, qué, qué, qué? Eso. Ay, ay, ay. Estás chiquitillas. No sé, vos sos mojarrita. ¿Por qué venís peleando como que sos crappy vos? ¿Te están mal influenciando? No andes con esas tupayoncadas. Vos sos mojarra, no sos crappy. No andes con tus mamadas. No me andes alegrando de esa manera. Te pasa, chico. Sí, te pasa. Esos mojarra, que no se te olvide. ¿Y después de eso se voltó o fue que se lo está rompiendo ese picadito? No, esos se rompen. ¿Cómo son de plástico? Ajá. Eso, eso. Fichón, fichón, fichón. Una lindura para la cara esta crap, señores. Una lindura. Mirar, 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 mirar. Mirar, mirar que vino aquí. Mirar de las filas que hay en el aire ahí. Vino al lado aquí, hombre. ¿Cómo se le sacan? Se le va a la calle, te lo voy a ver. No, vamos Ay, perra No, cuando se hunde Se la hunden al chile para abajo Ahí va, ahí está Ahí está, mira Hoy sí ¿Y en cámara? Eso, grabando ACC Crappy Al acecho Mira, cuál es el duro Es que cuando dicen Crappy Jiménez al acecho Qué chula Miren, señores Y con el conmino Esmeralda Miren Qué lindura Huele como a la de anoche Ah, no era así Hubo errores En el sistema Qué rico Ahí está, chile O no es esa Le has puesto mucho peso Entonces, chile No ¿Será que ya has puesto un odo de Crappy aquí o? Ay, hijo de puta Qué pez Qué luchota ¿Cómo decís? ¿Cómo decís? ¿Cómo decís? No, cabrón Buena, men Fuck Qué chulada ¿Otra buena? No No, mames Tanto esfuerzo yo aquí metiéndote Tanto escándalo Para esa chingadera Se fue María se fue Y María se fue Ay, María se fue ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿El colombiano? ¿El colombiano es el que viene? ¿El colombiano? ¿Ya vas a querer tirar de fondo? ¡Eso! ¡DAMN! 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 ¡Eso es un gran malo! ¡Eso es un malo! ¡Eso es un malo! ¡Se la jodieron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se la van a robar, chel! ¡Te tengo un video, joven! ¡Estás grabado! ¡Estás grabado! ¡Estás grabado! ¡Estás grabado! ¿Por qué el hombre coge y por qué este otro no coge? Mejor ni hubiera dicho nada ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás grabado? ¿Eso es el güey? Sí ¡Uy, avisa! Es una pregunta buena porque están ahí mismo los tres Los tres Tienen la misma carnada ¿Cuál es el que no coge? Prácticamente el mismo equipo Ahí está, ve Ahí trae Pero la caña solo Pero ahí traigo el 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 Por entender la cuproche ¡Ja, ja, ja! ¡No lo he entendido! Sí, es por entenderla ¡Gene, güey! ¡Ah! Allá va ¡Oh, fuck! ¿Ahorita voy a agarrar uno o me la y te lo borres jamás? ¡Ah! ¡Ah, se me fue! ¿Y eso fue todo? Esa es mojarra Sí Cuando pica así seguido es mojarra ¡Ah, ja, 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 ja! Ahí lo vi, ahí lo vi Ahí lo vi Ahí lo vi Cuando es crappy man Tantito te mueve así el flotador o te lo hunde despacito para abajo Pero cuando es mojarra te pegan así como los piquetes rápido Mira así, ve Esa es mojarra Ve Me es mojarra ¡Puta! Probando las trocas ahí Son gringos ¡De puta! ¡Hay plata! ¡Plata! Para poner 3 millones ¡No, je, je! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puta! ¡Gracias! 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 ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¿Qué dice la people? ¡La people! ¡Miren! ¡Miren! ¡Pobrecito es el que está comiendo con frijoles ahorita! ¡Miren! ¡Guchitas! Estamos rodeados de todos ¡Las cocineras! Y miren señores que tenemos reservado aquí ¡No anda guaro aquí! ¡Miren! Un cevichito de trucha, papá! Así que aquí está Aquí hay más chorizo Lo vas a poner más ¡Ay puta! Ya vine tarde yo ¡Miren! ¡Miren! ¿Y qué es lo que está comiendo amigo Francisco? Un poco ¡Como un buffet! ¡Qué bárbaro! ¿Qué dice? ¿Cómo es? Real time with Mike Mi amigo pesca Pesca pescando con Alex Esta comida es muy delicioso Ya ni pregunte que no queda ¡Muy delicioso! ¡Y eso! ¡No! Y falta el postre Puro cevichito de trucha No Alguien ¡Ven a un hombre! ¡Ven a un hombre! No ¿Yo? ¡Ven a un hombre! aquí, déjame grabar y Ale déjame grabar así que no puedes grabar en tu vídeo de lo que te hizo ahí la tengo para grabarla y jugar ahora yo lo voy a llorar ¿Quieres agua? ahí tengo mi hielera en el pasajero en frente Al otro lado Miren, cevichito de trucha Aquí vamos a hacer un bocadito con mi amigo Mi amigo Mike A ver Mike Miguelinho Pero pero los dos al mismo tiempo Miren Señores Este cevichito Un buen partido de fútbol en la tele Una cervecita Yo le digo que en la noche va a sufrir El que está a la par suya Miren Después de esa pesca de truchitas señores Miren Sabroso Salud Miren 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 señores y miren pura camisita pesca jiménez y andamos señores gracias señores por estar apoyando el canal pesca jiménez señores ya se la saben nos vemos en un próximo vídeo señores